Y es que ella no sabe lo que es el mito, es alérgica al agua y también al jabón, no se lava la cara desde la comunión, y es que ella, ella... Cuando era chiquetita le cayó un zaparrón, le salió un zarpullío y miedo al agua cogió, ahora tiene más pringues que la cuerda un jamón, y es que ella, ella... Y en tu cocina los azulejos que no pringues en tu cocina, tiene una olla con garbanzos llenas hormigas, las cucarachas repensan por las cortinas. Y en tu ventana, yo visto en mi ojo londrina en tu ventana, te suena lo moco con la funda larguada, te lava menos una viena escayolada. Lo que daría yo, por un tarro mistón, y un mister prope, y una pastilla jabón de lagartos. Lo que daría yo, por un tarro mistón, y un estropajo, y otra pastilla jabón de lagartos. ¿Cómo están guarras, lagartos, pa' muertos? Y hasta el pistón va a salir yo corriendo, el estropajo está devolviendo, y el mister prope, la onza y los pelos. ¡Gracias! 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 Gracias.